En medio de este tema, señores, y toda la incertidumbre, toda la vorágine que se produce debido a esta situación que, como dije, se repite cada cierto tiempo, ¿verdad? Se agitan las cosas en el tema haitiano, dominico haitiano, y uno de los puntos es el empleo de extranjeros en nuestro país. ¿Cómo afectaría la dinámica comercial todo esto? Pues, en el caso propio del Código Laboral, se establece una cuota de 80-20. Ante este tema, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercios de Santiago, Fernando Puig, explica que este incumplimiento de la disposición 80-20 en el Código de Trabajo se da, pero mayormente se da en empresas informales. Para Haití, el suministro principal va desde República Dominicana, o sea, en altísima medida. Entonces, si bien la medida nos afecta, también ellos resultan afectados. Esperamos que esta medida precautoria, vamos a decir, que se logre de aquí al día de jueves, en un par de días, subsanar la situación que la ha provocado, sobre todo por la falta de comunicación, de diálogo entre las partes envueltas.